doscientos dólares son para ti suscríbete y dale like suscríbete y dale like utiliza el hashtag adicto con sin filtro tú serás uno de los ganadores rumbo a los 500 mil seguidores hay una dama que me envió un listing grandísimo para preguntar a amelia hoy no le leo yo ni ni al gran maestro nada y le voy a leer yo a nadie le leo nadie que envía nada amelia cómo estás hola bien hola chico de 93 tiene que decirme hola chica cómo está chica no voy de nuevo hola chico hola chica cómo está viste mi chica mira cómo está chica yo estoy bien chico está maquillado no necesitas maquillaje naturalcito tú no necesitas maquillaje no pongo sencillita yo soy bonita ok ese reloj de verdad sí claro por intercambio pero si el tiempo que te lo mandó no ya yo le pagué no no never no que me mande de nuevo otra prenda para anunciarlo no mi amor seguimos no pues ven acá no diablo dios mío qué cuesta de cita de fulano no mi dinero amelia mi amor buenas buenas noches buenas tardes buenas noches yo creo que tomando un consejito de esas madres que le encantan cómo abusar de los hijos o sea no buscan la manera como de de chapiarte pero no tienen un minuto para llamarte para saber cómo tú estás qué consejo tú darías sea porque no sé yo soy muy cosa con esos temas de de madre realmente pero bueno que no sea abusiva no sea abusiva porque un hijo tiene un deber no una obligación con un padre ya es todo muy dura buenas tardes felicidades del programa yo quería saber que le pregunten al amor este como no se da cuenta que ya uno pasó de segunda base a tercera o a cuarta pero como me doy cuenta el diablazo tú sí sabes tú que sabes tú te alma un operativo en secreto con los empleados que estén cerca de él siempre amiguitas del empleado que esté más cerca de él siempre tres sonríes siempre hay te le quejas porque me trata mí así no me dedica tiempo la víctima al muchacho o era para la persona que está cerca esta persona le va a dar como cosita contigo entonces después cuando tú lo veas que ya el tipo está casi cayendo que lo tiene del lado tuyo que como que tú dice bueno ya sí que tú le ofreces un dinerillo por atrás dios mío mira maldita roca sí porque me hizo saber él va a cantar la lotería llévate de mí ya así te da cuenta si no es así moro no te va a dar cuenta porque hay hombres que tengo que decirlo yo que soy una liebre que me la llevo toa es más yo me la llevo antes de que la vayan a hacer dure dos años engañada y después de la planta que te contó que lo voy a tener el trabajo y el empleado a todo el mundo se jodió también en vida reales ahí llevo todo el mundo entonces tú lo haces así de esta manera mi amor ahí está tu respuesta mire el billet y que no pase de que dos mil pesos tres mil pesos tiene que hacer una pregunta hablamos de estos hombres que se creen que ellos sí lo primero que te tienen la confirmación de lectura del whatsapp desactivada y responden lo que le da la gana pero si tú le escribes mi amor mira yo quiero yo necesito tal cosa no leen pero si ellos escriben dice vamos a salir hoy vamos a hacer vamos para una cabañita que tú crees ahí si ellos leen el mensaje que tú opinas de eso que no se pide por teléfono y por whatsapp o sea inteligente su test que si usted pidió por por mensaje de texto no le van a leer le van a leer por arriba y le van a volver el mensaje usted lo agarra y rían con el more tengo un problema tengo una situación 9 11 necesito de ti de ti de tieto ahí sí ya no va a tener alternativa y muchas veces te cierran y dicen a ti que se cayó la llamada entonces yo prefiero mejor en persona donde yo te tengo a ti ahí de ahí ahí ya que es una situación 9 11 un problema mamá está mala es que hay que todo depende el tipo de persona pero mamá está malo tengo un bendito problema por 9 que mentiré que éste es que es real que no me crees ya no me creen por verdad es el agua yo tengo que lleven siempre a mi amiga amelia una pregunta y qué fue lo que te pasó que no te debo que te voy hablando de la bebé jumbo de yailene cogiste miedo buenas equipo amela cómo se puede poner a prueba la fidelidad en una amiga gente que tú no estás segura si son leal o no cómo se pone a prueba como yo hago que caigan para yo saber si es verdad que son o no son lo primero es que cuando tiene una amiga y tiene duda suelta eso no sea amiga de esa persona y ya es lo primero pero este mi verdad tengo que montar la amelia que a ustedes les gusta y tengo saca de abajo mira yo entiendo que tú debería hacer lo siguiente tú le dice algo que no lo sepa nadie que amatos a nadie que nadie lo sema tú te inventas una historia y se dice a ella que no lo diga y la pone a otra por el medio un chisme de otra que tú sepas que hable con ella a ver qué va a pasar de ahí para allá ese una te di una ella dio mío pero lo primero que tengo duda de una amiga me alejo no es mi amiga porque yo puedo tener duda de una amiga ya más nada pero hoy te dije un amor buenas tardes que pasa un filtro perdición gracias mamá no que te mejore hola buenas tardes saludo equipo sin filtro bueno me llamé caso es yo era la segunda amante después pasé a ser la esposa él se dejó de su pareja y se casó conmigo bueno de eso hace seis años tenemos dos niños ahora y el señor volvió a sus andanzas que tú me dice de eso que el consejo tú tienes para mí porque yo no estoy por aguantar eso que te gala loca como se hacía la mujer en ese entonces control a la segunda diablo espérate espérate no espérate señores mía cuando tú eres amante y usted pasa a ser la primera un amante logrando pasar a la primera base vamos dejando de cuentos con te logra montarse en la primera base usted sabe que la segunda va a estar disponible para cualquier momento usted tiene que tener eso claro amores es que es que lo tienen que hacerse la cabeza está volviendo loca entonces usted tiene que hacerse como se hacía la esposa la loca cuando tú amanecía con él que la esposa no le peleaba a lo mismo cuando él estaba contigo que la esposa era toda sumisito que sí todo lo que tú digas lo mismo amores porque entonces se revela cuando ven a verte en un lado de la otra y a ti también te van a botar como están a la primera o dejarlo o dejarlo si tú es tú dices que tú no estás dispuesta a aguantar esos tipos de cosas déjalo pero ten cuenta que todos los hombres pegan cuernos no lo creo con un consejo yo tengo 18 años recién entré a la universidad y nunca en mi vida he tenido una novia realmente he intentado todo pero no sé lo que pasa que yo soy tímido yo casi no hago es para yo hablar mucho con una persona que tener mucha confianza pero ha intentado lo que hacer y no he podido bueno hice una sesión ese muchacho tiene 18 años y nunca ha tenido una novia 18 pero tú puedes comenzar con decirle a una muchacha una adolescente hola chica hola chica hola chica que lindos ojos tiene chica me gusta tu sonrisa chica y cositas así cositas sutil te va a ir hasta que se como que le va a decir hola chica hola chica me gustan tus ojos chicas le va a decir la chica marito palomo palomo buenas buenas cómo están todos a mí yo creo que tú me hagas una pregunta porque yo tengo un poco de duda o sea quizás sea más o menos lo que es pero quiero tener otra opinión yo tengo una conocida que se busca siempre la manera de tuirme en cualquier conversación que hablen de mí tú ves que esa persona me tiene un odio terrible habla feo de mí se refiere mal de mí porque yo tengo menos edad que ella en el poco tiempo que tengo he conseguido más que ella tengo una pareja estable que me ama que me respeta que me valora mientras tanto ella ha rodado muchísimo ha conseguido ha tenido muchos hombres y ninguno le han dado el valor y eso que ella dice que ella es linda que más linda que yo entiendo pero no amarra no frisa nada no tiene nada y vive hablando de mí que será eso que tú quieres que haga en ese cesá que hago que le digo a ella para que me suelten banda buenas tú tienes tú tienes dos opciones o te sienta con ella y diga mira me está gustando que tú delante de la gente intenta como hace me quedar mal a mí yo no lo hago contigo o tú espera un día tenga mucha gente que tú sepa que se vaya a lucir tú sale con una de las tuyas y cuando ya venga de que tuya y te dale ese arrebé ahí mismo y adelante de la gente tú verás que más nunca te va tuya que es un arrebé una galleta así de que son arrebé así del otro lado de la mano titúa un arrebé un arrebé y esa galleta esa galleta duelen más que el diablo no ha aparecido alguien que son de repente duelen y ofenden y heavy da golpe dentro de un vehículo que la gente no pueda salir de ahí oye Casal pobre Casal a Casal le dieron tanto golpe que desapareció Casal murió Casal murió después de esa golpeada hombre una mujer que agreda a un hombre que le dé golpe hay escenarios que llevarían a una mujer a darle golpe a un hombre claro que sí nada justifica golpe no claro que sí pero le va a dar golpe a Robert pero perdón le va a dar golpe a Robert pero perdón pero perdón pero perdón nada justifica agresión física claro que sí claro que sí hay cosas que de verdad que sí dame una razón por la cual tú le daré una galleta a un hombre mencioname tres escenarios tú digas yo lo voy a ver le reparto a la madre es que ella ha dado tantas galletas no no entonces mira que no esa chica esa chica es todo amor no yo privo no yo soy mi cosita eso sí pero a mí me llamó una pero esos pezones Robert bro respétame Robert mi hermana pero estás hablando un tema serio mi hermana pero tiene una competencia de pezones tú tienes que tener límites hay mujeres que no oíste mi amor oíste amor hay mujeres que no lo estás celando lo estás celando tú a él oye cómo es oye cómo es Amelia Amelia te pregunto Amelia digo pregunta yelida que cuál es el escenario lleva a una mujer a agredir a un hombre nada justifica los golpes suerte eso mira dicen que dicen que no porque nada justifica pero hay impotencia rabia que tú la ira en el momento tú quieres descargarla de la única manera y tú entrando en la galleta ese hijo es su madre madre azaroso mentiroso del diablo que duró dos años engañándote que tú eres la tercera y te hacías creer que tú eres la segunda y se va a quedar contigo tienes que en arriba a tal o es azaroso pero dígas a la p... ¡Suscríbete al canal!